Hablemos con la Verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Él dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada decía. Para que se cumpliera lo que dijo el profeta, abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor ¿Cuál es la actitud que nos pide el Señor para que el reino de Dios crezca y sea pan para todos, y también sea una casa para todos? Docilidad El reino de Dios crece con la docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. La docilidad regala sencillez. Nos dispone a escuchar con atención, a considerar con detenimiento las sugerencias que nos hacen, y a tomar decisiones más serenas y prudentes. Cualquier persona que desea aprender y desempeñarse mejor en alguna disciplina, o mejorar en su vida personal, debe ponerse voluntariamente bajo la tutela de alguien, con el fin de progresar en un camino seguro. Asumir errores, aceptar quejas y correcciones, aunque nos cueste y duela, son signos de un alma dócil, siempre moldeable y abierta a crecer. La docilidad abre nuestros oídos y nuestro corazón al cambio. Por tanto, nos revela el verdadero yo que existe en nosotros. Cuando somos dóciles, podemos identificar con mayor facilidad las fallas y debilidades que tenemos, y esto nos da disposición a mejorarlos. Una persona dócil siempre está mejorando su vida, sus relaciones y su entorno, y por tanto, tiene mayores posibilidades de encontrar la felicidad. La docilidad no solo es un valor humano, es también una virtud hija de la humildad, que nos capacita para poder escuchar la voz de Dios y cumplir su voluntad. Esto abre nuestra mente al Espíritu Santo, y nos permite comprender con mayor facilidad el mensaje de Jesús, y asimilar la ley de Dios, permitiendo que podamos cumplir la cabalidad. De esta manera, podemos agradar a Dios. La persona dócil se gana el favor de Dios, y por tanto, se convierte en heredera del reino de los cielos. Cuando una persona es rebelde, y no se deja guiar, comete muchos errores, que van distorsionando su vida, y por tanto, termina metida en muchos problemas, que después se convertirán en motivo de tristeza, amargura y aburrimiento. Pues la persona rebelde piensa que haciendo lo que quiere le irá bien, pero es todo lo contrario. Aquí es importante tener en cuenta, que toda decisión que tomamos tiene unas consecuencias, las cuales a la larga se dejan ver. Cuando nuestras decisiones son correctas, entonces nos van llevando por el camino de una vida sana. Pero cuando no son correctas, el tiempo va evidenciando esas malas decisiones, que se convierten en problemáticas, que no teniendo una solución inmediata, nos desesperan, y causan tristeza y amargura. Debemos desechar la idea de que si hacemos lo que queremos, nos debe ir bien. Si hacemos lo que queremos y no hacemos lo correcto, nuestra vida siempre se complicará. Uno de los pensamientos más ingenuos que las personas pueden tener es precisamente creer que les irá bien a pesar de todos los errores que cometan y de las malas decisiones que tomen. Pues queda claro que lo que empieza mal termina mal. Esa es una ley de la vida. El mundo en el que vivimos se encuentra sumergido en una gran crisis sanitaria, económica y de valores debido a que las personas no queremos ser dóciles y aceptar las indicaciones que se nos dan. Todos pretenden vivir su vida como siempre la han vivido y que no les pase nada. Pero la realidad es que esta pandemia se ha convertido en algo interminable porque las personas simplemente no quieren entender que debemos cambiar nuestros hábitos. La falta de docilidad trae como consecuencia falta de disciplina. Y eso es lo que nos lleva por el camino del fracaso y pone en riesgo no solo nuestras vidas sino las vidas de los demás. Los seres humanos de este tiempo hemos llegado a desconectarnos de la realidad haciéndonos a la idea de que no pasa nada y con ello no solo le hemos perdido al respeto a Dios sino a la misma vida. Esto ha acarreado situaciones muy difíciles a nivel mundial las cuales están poco a poco destruyendo la humanidad convirtiéndonos en seres indiferentes que solo les importa vivir su vida sin tener presente que seguimos en un proceso de deterioro profundo. Debemos hacernos conscientes que nuestra actitud rebelde y de querer hacer las cosas a nuestra manera deteriora nuestras relaciones familiares y también nuestra vida personal. Si queremos realmente una vida feliz debemos poner freno a las malas actitudes y con apertura de corazón escucharnos y ponernos de acuerdo como familias para vivir mejor. Cada uno de nosotros como miembro de una familia tiene un rol que cumplir y si lo hacemos con docilidad y disponibilidad entonces la vida de todos mejorará. Debe quedarnos claro que la docilidad trae progreso y la rebeldía solo deterioro y estancamiento. Al hablarnos Jesús de construir el reino nos está invitando a impregnar el mundo de los valores del evangelio que son verdad y vida para todos los seres humanos. Estos valores se convierten en criterios para vivir nuestra vida de una manera prudente y con ello agradando a Dios recibir de él todas las gracias, protecciones y bendiciones que puede darnos. Esta es la promesa del profeta Habacuc que nos dice que el justo prevalecerá por la fe. Viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios nuestra vida está asegurada y aunque pasemos por dificultades el Señor nos promete que siempre nos sacará adelante. Es aquí donde a pesar de las dificultades debemos confiar en que Dios nos ayudará si somos dóciles y hacemos su voluntad. Esto nos llevará no solo a tener una vida digna en esta tierra sino que también construirá con nuestras acciones diarias el reino de los cielos. Comencemos nuestra semana meditando en la virtud de la humildad. Reconocer los errores ante los demás constituye un acto de humildad. Una persona que actúa con humildad no tiene complejos de superioridad ni tiene la necesidad de recordar constantemente a los demás sus éxitos y logros. Mucho menos los usa para pisotear a las personas de su entorno. La persona humilde no tiene que estarle recordando a los demás que tiene un cargo o responsabilidad para que sigan sus indicaciones. Es su ejemplo de humildad y docilidad el que motiva a las personas a ayudarle a sacar adelante todas las asignaciones y trabajos que se tienen. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de humildad ser dóciles, escuchar y seguir las indicaciones que nos dan para preservarnos de esta pandemia. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la Verdad Una producción de Voz del Camino